Y continuando con esta Expo Indar Digital 2021, nos acompañan nuestros amigos de Goni y para eso está Miriam Piña con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Monse, ¿bien y tú? Bienvenida. Gracias. Bien, bien, gracias. ¿Cómo quieres que comencemos el día de hoy? Ah, mira, vamos a mostrar un video acerca de un nuevo producto que es esta pistola y regresando platicamos de lo que vimos en el video. Perfecto, tú mandas. Vamos. Hola, soy el experto Goni. El día de hoy te vengo a mostrar el sistema híbrido en la pistola de gravedad modelo 33013. Características. Vaso 600 mililitros, boquilla 1.3, ideal para el repintado automotriz y lo que es la carpintería. Cuenta un control de abanico, material, una espiga para facilitar lo que es el uso. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, como GONIverso o en nuestra página oficial. Listo, Miriam. Listo. Pues mira, como vieron, este es el modelo. Es una nueva pistola, la 33013. Como lo comentaba en el video mi compañero, esta pistola viene a complementar la línea de pistolas de gravedad económicas que tenemos. Está la 33010, la 33012 y ahora esta 33013, boquilla 1.3, que son materiales ligeros, nos sirven para selladores y nos ayuda mucho en el ramo de la automotriz y carpintería. ¿Sale? Entonces ya está disponible para que la pidan aquí en INDAR. Muy bien. Siguiendo, mira, esa pistolita que tienes ahí de tu lado, esa gris. Ajá. Te la paso. Gracias al COVID, pues bueno, ya saben, seguimos en lo mismo, otro año y bueno, tenemos una pistola desinfectante. ¿Qué tiene de ventaja esta pistola? Trae un cable para recargarlo. Ahí viene, ándale. Se me quedó ahí. ¿Qué crees? Se lo sacaron. Lo sacaron. Se lo robaron, Miriam. Ahorita lo buscamos. ¿No está ahí abajo? ¿No? O está aquí. Es un cablecito como el celular. Vamos a... Sí, está aquí. Sí, ándale. Ándale. Ok. Se conecta igual que un celular, es una pistola recargable, entonces la conectas a la luz como el celular y ya tú la puedes estar utilizando en tu casa, más o menos te alcanza una altura a lo mucho de seis metros, pero te ayuda a sanitizar, metes el sanitizante y bueno, va rociando con la comodidad de no estar conectado a ningún cable de luz, entonces es recargable. Esta es una. Y mira. ¿Esta es específicamente para eso? Para eso nada más. Ok. Y tenemos otra que nos puede servir para dos cosas, tanto para pintar tu casa como para sanitizar tu casa. En este caso, esta lo que tiene la ventaja es que trae una batería recargable. Recargable. Ajá. Vayan a sanitizar con pintura, acuérdense que lo pusieron al final. Ok. Y bueno, la ventaja como les decía es eso, que no solamente es para sanitizar, también sirve para pintar. Trae tres boquillas que te permiten la pintura, mientras más espesa debes de meterle boquillas más gruesas. Más grandes. Mientras la pintura sea más ligera, le metes boquillas más pequeñas, trae tres, trae vaso de un litro y les digo, con la ventaja de 90 minutos, tú poder estar pintando en tu casa. Entonces, esto viene a complementar. Y bien ligera. Sí, mira, ¿la quieres probar? Sí, nada más lo que pesa es la pila en sí. Sí, digo, realmente dependiendo de lo que vayas a pintar. Y ya le nivelas con la pintura. Ya, como para una mujer, a lo mejor después de un ratito sí, porque también acuérdate que es un litro de pintura. Claro. Sobre la mano, pero bueno, está más cómoda porque dentro de la gama de productos que tenemos, tenemos como este, pero son con luz. Entonces, la gran ventaja de esto. Sí. No, no, compresor. Va conectada a la luz. Ah, ok. Entonces, ya no, con esa, por ejemplo, sí tienes que estar con el cable. Con esta te puedes ir a donde quieras y la puedes ir utilizando. Si la ocupas para sanitizar, nos da también más o menos unos seis metros. Entonces, tanto esta como esa son de uso casero, para oficinas, lugares así, que no te pueda dar más de los seis metros, si no hay ya productos especiales que te pueden ayudar a pintar bodegas y todo eso. Entonces, bueno, ya están aquí las tres, están aquí en Inda para que lo pidan con su agente de ventas y traemos las promociones. ¿Tan rápido? Sí. ¿No nos vas a presumir nada de lo demás que nos trajiste? Bueno, son productos que ya están en catálogo y que ya nos has demostrado otras veces, pero nada más para recordarles a la gente. Para recordarles. Mira, la vez pasada hablamos de aquella aspiradora, acuérdense, tenemos una aspiradora que nos ayuda también a recargarlo de las llantas, ¿te acuerdas? Que platicábamos cuando traes niños. Aspiradora compresora. Ajá, y lo conectas directo al encendedor del carro, te sirve para aspirarlo y aparte te sirve para inflar las llantas. Igual, conectado al carro, no es de luz, es para conectarlo al carro y traerlo. Ajá. Y bueno, esta pistola que tenemos acá es la prima de las nuevas que les presenté. Aquella es la 33012. Esa trae boquilla 3.0 y esa nos sirve para resistoles, body, materiales ya muy pesados. Ajá. Y bueno, nuestra clásica, la 26EE, que ahora se queda solo un modelo que suple a 3. La 26, la 28 y la 29. Se queda solo este. Se queda solo una para que lo sepan también porque luego como que se les olvida. Entonces, esa es la que se va a quedar de línea y bueno, nos suple y hace que el inventario de los clientes sean más pequeños. Claro. Perfecto. Listo. Pues, esta es una guaflera, le llamamos nosotros, para lo que es el pulimento. Pulir. Ajá. La ventaja de las guafleras es como tiene ondas, el aire pasa, cuando está puliendo la máquina, pasa el aire en las ondas y eso permite que no te caliente la lámina con la esponja. Entonces, esa es una gran ventaja de tenerla así a tenerla lisa. Ah, muy bien. ¿Ok? Listo. Y pues, bueno, aerógrafos y ya saben la línea que tenemos aquí con Inder, que es muy grande, para que la pidan y ya lo vean con su agente de ventas. Ahora sí, las promociones, Miriam. Las promociones se están pasando ahorita en pantalla, va a haber varias promociones y para recordarles que cada compra con Goni, van a entrar a una rifa de un compresor que se va a hacer al final del evento. Ah, perfecto. Ajá. Vamos a rifar un compresor para todos los clientes que compren Goni. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregarnos? Pues, no, nada más, este, recuerden que, bueno, ya este año cumplimos 35 años, este, y para que estén comprando nuestros productos, acuérdense, tenemos garantía de un año y es a partir de que el cliente de Inder, o sea, los distribuidores lo lleven al cliente final. Entonces, aquí estamos y, bueno, cualquier cosa que necesiten, con su agente de ventas, tenemos las promociones. Perfecto. Muchísimas gracias, Miriam. No, gracias a ti. Gracias a Goni. Y yo sigo insistiendo, hagan sus pedidos rápido y con tiempo, porque luego se le van a juntar. Ahorita vienen más distribuidores, vienen más proveedores y no queremos que se nos haga bolas eso. Así que continuamos con más. Apúntenle. Apúntenle.